Vamos con Tu Punto de Encuentro Gracias a todos los televidentes de este gran programa, Tu Punto de Encuentro para este gran canal, CNC para todo el equipo de trabajo, el equipo técnico, al director Fran, a estas lindas presentadoras, un abrazo, un cordial saludo y a Carlos, gran periodista, felicitándolos por tantos artistas invitados que han tenido ustedes acá en Tu Punto de Encuentro. Gracias a ti, que también están de parte tuya y que les estás dando la oportunidad de que se den a conocer acá también. Claro, y varios artistas quieren venir acá al programa, vamos a traerlos en el momento oportuno. Quiero informar a los televidentes que fundé el Festival de la Canción Procanta, promotora de cantantes antioqueños, en el año 88. De este evento de Procanta han surgido artistas como Arely Senao, José Ruedel, Cacique de la Música Popular, un gran cantante y compositor de Urrao, Antioquia. Para el mes de octubre, que es el mes del artista nacional, vamos a hacer un encuentro artístico con unos 25 o 30 cantantes, en la cual agradezco a Inversiones Graval de la ciudad de Cali, que me envían la premiación para hacer este gran encuentro artístico. Y felicitando a Miguel Tamayo, el director ejecutivo de este gran evento, Ídolos de la Canción 2017, en la cual ha habido mucho talento, mucha calidad, muchísimos participantes y una asistencia maravillosa del público. Créame Jesús, que yo estoy gratamente sorprendido, porque los talentos, y eso que nos han traído desde la eliminatoria, ya hasta ahora que es la final, definitivamente uno se sorprende y dice, ¿usted dónde estaba? Es que yo se los he dicho al aire, inclusive adultos, adultos mayores, creo que se llamaba María Fernanda, la señora que cantaba, no sé si Sarita se acuerda, con una voz impresionante, vino Jessica, yo le decía, ¿usted dónde estaba metida? Porque ella empezó a cantar y yo, vea, me pegué una... Y sabes que iba a decirte, en esos días vino un niño que cantaba rancheras, espectacular, qué voz la que tiene. O sea que decimos nosotros que muy bueno por Carlos Vives, por Shakira, por J Balvin, por Maluma, pero viene un semillero con un talento vocal, que es importante, impresionante, Jesús. Hoy le cuento a los televidentes que en este gran evento ídolos 2017, viene una cantante de Cúcuta, viene un joven de la ciudad de Cúcuta, viene una participante de Armenia, de Manizales, de tal manera que diferentes ciudades del país, vienen muchos talentos a este gran evento ídolos. Para el jurado calificador, pues es bastante difícil, contamos también con la presentación de una chica de Festivello, que le dimos la oportunidad como presentadora en Festivello, y próximamente Carolina Vallejo, la invitada que tuvieron nuestras ahorita, va a estar también en las próximas rondas. Y bueno, muchísimo talento en Ídolos de la Canción 2017. Don Jesús, usted como jurado, usted, usted, ¿qué tiene en cuenta en el momento de calificar a un participante? Automáticamente, la expresión corporal, la afinación, el tipo de voz, tratar de escoger los que tengan más creatividad, que no imiten a nadie. Buen ritmo, buena medida, la canción también cuenta mucho, el tipo de canción que ellos utilicen. Y así mismo pasa en Festivello, todos los finalistas buenísimos, no va a estar nada fácil para el jurado en Festivello también. Me parece muy buena la pregunta de Suani, porque ustedes lo están buscando, entonces es una voz, no están buscando un tema vocal, sino una integralidad en el artista, su expresión, su grado de interpretación, porque hay que vivir lo que se está cantando y demás. Ustedes están buscando un cantante, un artista mejor, integral, en su calidad vocal, en su calidad interpretativa, es decir, en su calidad artística. También cuenta mucho, también cuenta mucho los que van con su canción inédita, aquellos que son compositores, esto les ayuda porque van a estar mostrando también su talento, con su creatividad como autores, como compositores. Y recuerden que todos los intérpretes, para que se vinculen a Asimpro, que es la entidad que ayuda a los músicos, a los cantantes. Y autores y compositores en Saico, allí pues se le tienen las puertas abiertas, tanto en Saico como en Asimpro. Don Jesús, ¿cuáles son los beneficios de los ganadores de Idoros 2017? Bueno, automáticamente pues tiene que haber un incentivo económico, trofeos, los pergaminos, diplomas, pero lo más importante es que los mejores 20, vamos a trabajar con ellos, con los alcaldes, con los municipios, ya a nivel de contratos, presentaciones, y que ya hay mucha gente que se está preparando para Ídolos de la Canción 2018, porque ha tenido mucha fuerza. Gracias.